Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Y me tomo junto a ti, piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos